Vaya, 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 vaya. Por lo visto, la curiosidad fue más fuerte que el enojo que tenías. Pensé que no quería saber nada de mí después de descubrir que Rebeca está esperando a un hijo mío. Solamente quería saber qué había en esta caja. Digamos que estas libretas son una especie de diarios. ¿Diarios? ¿Dios diarios? Diarios, diarios. Son apuntes sobre todo lo relacionado con mi profesión, los casos que he ganado, mis triunfos más grandes en tribunales, los momentos más sublimes, más importantes de mi vida. No te conocía esa faceta. Llevas diarios. Hay muchas cosas de mí que nadie conoce, Ignacio. Muchas. Por favor, no te vayas, Gonzalo. Por favor, no me dejes sola. Bueno, Pilar, te lo juro, me encantaría quedarme, pero no puedo. Tengo que ir a mi departamento. Entonces, nos vamos todos contigo, porque yo no me quiero quedar sola aquí. Duerme aquí, Gonzalo, por favor. Quédate conmigo, quédate, quédate, quédate. Necesito estas libretas para mi nuevo proyecto. ¿Y qué proyecto es ese? Voy a escribir mis memorias. Siento que... que este es el momento perfecto para hacerlo. ¿Te vas a dedicar a escribir? ¿Tú? ¿Sí? No sería la primera vez que lo hago. No, no estoy hablando en broma cuando te digo que hay muchas cosas que nadie conoce, ni siquiera tú. Y siento, no sé, percibo que este es el momento perfecto para empezar a escribir. Estoy donde siempre quise estar, en esta casa, en este escritorio. Y todo está saliendo como siempre lo desee. Bueno, Ignacia, no te quito más tiempo. ¿Me dejas solo, por favor? No, 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 no. Tú no me vas a dejar con todas estas preguntas en la cabeza. Bueno, sí, está bien. Me voy. Pero una cosa. Este tema no lo hemos terminado. ¿Cómo crees que reacciona Pilar cuando descubra que se murió de un asesino? ¿Qué crees que voy a decir? ¿Qué crees que voy a decir? ¿Qué crees que voy a decidir? ¿Qué crees que voy a decidir? ¿Qué crees que voy a decidir? No, Sebastián, por favor, no me hagas esto. Yo no quiero ir ahí. Arola, Omar se va a decir que tú y yo estemos aquí. Somos sus amigos más cercanos. Así que vamos a ir a ver a su hermana, la vamos a saludar y la vamos a acompañar. Es que esto no puede estar pasando. Esto no puede ser real, Sebastián. ¿Y esas flores? Tocaron el timbre y cuando abrí la puerta estaban ahí. ¿Alguien las trajo? Pero no había nadie. No, nadie. Y tampoco tienen una tarjeta o un papelito que diga quién las trajo. Qué raro, ¿no? Pilar. Buenos días. ¿Durmiste bien? ¿Cómo podría dormir mal a tu lado? Fue horrible despertar aquí, en esta cama, en este cuarto, en esta casa. No. Nada es terrible junto a ti. Buenos días, mamá. ¿Qué es esto, mamá? ¿Gonzalo durmió aquí? ¡Suscríbete!